Hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro video tutorial. El día de hoy vamos a ver cómo podemos configurar un cuestionario para utilizar SafeExamBrowser, que es un navegador que se instala en la computadora para que nuestros alumnos puedan tomar un examen con una mayor seguridad en este caso. Entonces hay que tener cuidado también cuando vamos a trabajar con el SafeExamBrowser, porque este es un navegador que se ejecuta para sistema operativo Windows, para iOS, para Linux, pero es un sistema operativo, es un navegador que no se ejecuta, por ejemplo, en Android. Entonces, la idea siempre va a ser que, antes de tomar una prueba, ya sea parcial o una prueba final, que nosotros hayamos experimentado ya con nuestros alumnos este tipo de pruebas. ¿Por qué digo esto? Porque en otro video vamos a ver que para poder trabajar con SafeExamBrowser, el alumno primero tiene que descargar la aplicación, lo tiene que instalar y después recién le va a permitir tomar el examen. Entonces, son ciertas condiciones que realmente uno como docente tiene que tener en cuenta al momento de querer trabajar con esta herramienta. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo configuramos dentro de nuestro cuestionario? Para ello, vamos a crear un nuevo cuestionario acá dentro de nuestro Educa y dentro de ese cuestionario, entonces tenemos que configurar la funcionalidad del SafeExamBrowser. Yo le voy a llamar primer examen parcial. Cada uno va a saber si está tomando un parcial, si está tomando un final, puede ser una prueba formativa, puede ser una prueba sumativa de unidad, por ejemplo. Entonces, cada uno eso lo va a definir. Voy a copiar esto para que sea un poco más rápido esta parte de la configuración. Entonces, en la descripción uno normalmente pone cuántos minutos va a tardar el examen, cuántas preguntas va a tener. O sea, todas las reglas de juego normalmente uno los ubica dentro de la descripción del cuestionario. La temporalización ustedes ya conocen. Entonces, acá no voy a explicar mucho eso porque hay un montón de videos que explica esto. Entonces, voy a definir desde la 16.06 hasta la 17.06. A ver, voy a poner desde 16.10 hasta 17.15, por ejemplo, o 17.10 para que tenga una hora. Y acá voy a definir esto, por ejemplo, en 30 minutos y que el envío se haga de forma automática, que es la configuración recomendada siempre para que envíe todos los datos que están en la memoria. Las categorías, como estoy trabajando con un parcial, entonces le aplico ahí parciales. Recuerden que eso se define en el banco, perdón, eso se define acá en calificaciones. Las categorías intentos permitidos, un solo intento. Esquema, bueno, voy a poner cada tres preguntas acá dependiendo de la cantidad de preguntas que posteriormente se agrega al cuestionario. Las opciones de revisión. Yo suelo desmarcar todas estas opciones porque solamente se aplican a cuestionarios con mayor, más de un solo intento. Acá suelo definir puntos y acá después de cerrar el cuestionario, después de las 17.10, bueno, que puedan ver ello y hacer su propia revisión. En apariencias, me gusta verle a mis alumnos la fotito ahí al lado de los resultados. Entonces, el decimal es en 0. 6 exam browser, que es justamente el video que estamos haciendo. Lo configuramos en este punto. Fíjense que predeterminado el 6 exam browser está en 0, para que cualquier navegador lo pueda utilizar. Pero si nosotros definimos una configuración del 6 exam browser, entonces acá es donde tenemos que definir. Tenemos tres opciones. Configurar manualmente, cargar mi propia configuración y utilizar la configuración que está en el cliente del 6 exam browser. La opción recomendada es la primera, porque es la que ya nos trae estas opciones. La segunda, por ejemplo, nosotros tenemos que definir en otra página y de ahí descargar la configuración. Entonces, la recomendada siempre es esta, para no complicarnos demasiado. Y nada, las opciones que están predeterminadas acá, las dejamos tal cual como está. Y una vez que tengamos esto, le damos en guardar cambios y mostrar. Acá me está chillando algo. A ver, a ver, ahí ya está. Está guardando el 6 exam browser. En este caso, ¿qué me faltaría? Me faltaría, en este caso, agregar preguntas a este cuestionario y después habilitarlo para mis alumnos. La funcionalidad del 6 exam browser lo vamos a ver en el siguiente video. Hasta luego.